¿Y sacas de este efecto tan curioso? Sí, es este, sí. Esta cosa. What the fuck? No son gotas que caen, tío. Es el cambio de densidad del agua. ¿Has visto el jugo se ha cruzado? ¡No! Cuarenta gramos de lúpulo conmigo. Hostia puta. Tampoco le dejes lúpulo aquí a mi madre. Se va a pensar que es otra cosa. ¿Qué dices? Se me parece que es otra cosa. Tú, vamos, que eso no hay lutos. Tenemos que apoder. Tú, ¿no habría que remover más enérgicamente? No, 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 no es caso. No, ahora yo lo has dicho, chaval. Creo que el día que la probemos, deberíamos avisar a la ambulancia para que espere abajo de casa. Mira a Javi que te muera, que vétala. Javi, me mueve. Javi, ve las manos sucias. Vendeme.